Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo a mi sal de amor Si pagar pudieras un grado amor Le daría todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puede ofrecerte Jesús Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Si David, tu siervo, que fuente de él Y que mil tesoros llego a tener Con sus labios Y que mil tesoros llego a tener Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puede ofrecerte Jesús Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Y que mil tesoros llego a tener ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré?